¡Sáquelas, Sergio! ¡Sáquelas! ¡Sáquelas, Sergio! ¡Sáquelas! ¡Oh! Pasa nada, pasa nada. Permiso hay que pedir para salir, eh. Pasa nada, pasa nada. Para el otro lado, Pablo, para el otro lado, Pablo. ¿Cómo la ves? Basta, me estoy aburriendo. ¡Eso, eso! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Es impactante el arco! ¡Un saludo! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uno, de nuevo! Uno por uno. Dos, uno. Fue nervioso, muchachos. Tres, uno. Qué gracioso. Mirá un pato, Juan. Recuerda que hay dos mangos ahí, eh. Este se lo tenía guardado. Todos los tenés, boludo. No tengo allá. Tengo en el coche y otro paquete. Yo soy de madera en cualquier lado. Yo soy de madera en cualquier lado. Listo. Yo soy de madera en cualquier lado. Listo. Yo sé de hace años que me juegas. Vamos, entonces saque el lono. Esto qué es? Ahora vamos a poner la revancha con Maxi. Para, para, lo van a sacar ellos. Ahí, Luis. Tengo la ampara, me pone el virus. Sí. Igual. Ahí se me rompó. 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 Lo mario, lo mario. Ooooo. ¡Claro! ¡El uno! Le tengo fe, le tengo fe. Sí, 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 acá se acabó la mentira. De cabeza, de cabeza. Acá está el equipo ganador. Hay que volver, hay que volver al don, eh. ¡Ja, ja, ja! Estás pisando a Maxi. ¡La encontraron, eh! Me contaste... ¿Me están teniendo realmente el zapato? Exactamente. ¡Uh! ¡No p***! ¡Tiene tono de largo! ¡Ahí! En un arco, ¿no? No, no... ¡Ahí! 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 ¡Uh! ¡Casi lo hizo! ¡Ahí yo peleado! ¡Ahí! esta mas fácil de hacer ay esta muy dolorioso dale un arco dale un arco dale un arco ah ah nada nada ole se la mague se la mague se la mague se la mague che esta sentiendo la presión esta sentiendo la presión che nada nada no pasa nada no no e que agadera ahhh ahhh ahhh